hola a todos bienvenidos a su canal listo en este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema construiremos un triángulo conociendo los tres lados a b y c en un extremo trazamos el lado a con su medida e igualmente el lado b y el lado c aparte trazaremos el lado c abrimos el compás y con la medida del lado a en el extremo del lado c trazamos un arco e igualmente con la medida del lado b en el otro extremo de c trazamos otro arco y hallamos una intersección si unimos los extremos del lado c con la intersección con líneas rectas hallamos el lado a y el lado de quedándonos así construido nuestro triángulo a b se ha llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido este tema suscríbete al canal listo propio activa la campanita y muchas gracias por su atención